Todavía cantamos, todavía bebimos, Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces con nuestras vidas, El ingenio del odio desterrando al olvido, A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía bebimos, Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores, Que aromaron las calles, persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía bebimos, Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible, Que el jardín se ilumine con las risas y el canto, De los que amamos tanto. Recibimos a cada uno y cada una de ustedes, Para recordar a Jenny, A esa hermosa joven detenida, desaparecida, Que la dictadura asesinó e hizo desaparecer, Pero que su figura, su recuerdo, su fuerza, Están hoy día presentes. Todavía cantamos, todavía bebimos, Todavía soñamos, todavía esperamos. Esperamos. Nosotros nos embarga una profunda pena, Un profundo dolor, una impotencia muy grande, Al haber esperado 35 años para que nos devolvieran El cuerpo o los restos de Jenny. El ocultamiento, la impunidad de los criminales, Eso nos duele a nosotros. Yo creo que no solo a los familiares, sino a una sociedad. Y lo más doloroso, la impotencia más grande, Es saber que la asesinaron, que la torturaron, Que escondieron su cuerpo y que después nuevamente Lo despedazaron, lo dinamitaron, lo ocultaron nuevamente. En este minuto es un poco difícil recordar esa parte dolorosa. Son muchos años de búsqueda, Muchos años de sufrimiento, de desesperanza, mucho dolor. Eso es lo que más uno tiene en la piel, Lo que más uno tiene hoy día en esta hora, Que uno no la veía cercana. Porque se habían perdido esperanza, se había perdido todo. Porque en manos de quien cayó, Muchos, tal vez, jamás vamos a saber de su suerte. Alguien que comete algo tan horrendo como esto, Lo único que le cabe a uno es pensar que son mentes enfermas. Tratar de exterminar a quien piensa distinto. Provocar caos y dolor, Y todo lo que significa esa gran represión, Esa tremenda fuerza que tiene un Estado Para reprimir a los jóvenes, para reprimir a la sociedad. Eso no tiene nombre, no tiene explicación alguna. Esto no se puede justificar. Tantas veces te mataron, Tantas resucitarás, Cuantas noches pasará desesperando, Y en la hora de la ofrar, Y de la oscuridad, Alguien te rescatará. Para ir cantando, Cantando al sol como la cigarra, Después de un año bajo la tierra, Igual que sobreviviente, Que vuelve de la guerra. Cuando fui al Instituto Mélico del Gal, Mire, yo me emocioné mucho allá, Cuando me dijeron lo que había en un mesón, Yo dije yo, ¿qué será esto? Y me van diciendo que ahí estaban los restos de mi hija. Los tomé y los puse en la mano fuertemente aquí, Si esto es de mi hija, dije yo. Y recé, Le recé a ella. Ah, lo nombré a ella. Entonces, dije yo, Dios mío, me dejaste viva para esto. Por una parte, yo, Yo, gracias a Dios que encontramos algo, Que ya tener a mi hija ahí, Donde irle a dejar una flor, Rezarle a ella como era católica. Pero la otra parte, Yo tengo mucha rabia, Mucho, Es como un desprecio que hacen por el ser humano estos canallas. Porque no es travesura de perder una hija. Un hijo. Es un dolor que uno lo lleva adentro a las madres. El padre no sentirá lo mismo, Pero nosotros que tuvimos los hijos, Sabimos lo que es dolor de madre, Lo que es dolor de, verdaderamente, Que no aparezca nunca una hija. Yo, ¿cuántos años estuve en la calle? Más de 30 años. 36 años que llevo yo. Y ahora me vinieron a decir, Que Jenny apareció. Usted me busca. Y no me encuentra. Pero yo estoy aquí. Soy como usted. No he desaparecido. Yo soy reflejo. Estamos enfrentando una situación de profundo dolor, Y también de profunda injusticia. Nosotros estamos encontrando fragmentos óseos. Nosotros no estamos ni siquiera, Se nos ha permitido encontrar los restos de nuestros familiares. Ellos saben dónde dejaron nuestros familiares. Y siempre ha tenido que ser producto de una investigación, De un secreto de confesión. Pero no porque ellos decidan asumir sus crímenes, Sino que lo han dejado a lo que suceda. Bien, es cierto, hemos avanzado en materia judicial, Que se están investigando muchas causas, Pero no podemos decir que estamos de acuerdo con las condenas que se están entregando. Porque si uno compara cómo se ha enfrentado el caso de los detenidos desaparecidos en Chile A lo de Argentina. En Argentina las condenas son ejemplificadoras. Las cadenas perpetuas, que es lo que correspondería frente a un crimen de lesa humanidad, Como es la desaparición forzada de personas. Pero aquí nosotros vemos que las sentencias últimamente bajan de los 5 años y un día. Es decir, cuando ya no le ponen el día, significa que hasta no van a estar ni siquiera a los 5 años. A partir del año 90, el Estado chileno, los gobiernos, Han intentado relativizar la lucha por la verdad y la justicia. Y siempre han tratado de llevarla a un grado de la emocionalidad que incluso resulta insultante. Los asesinos están impunes. Los asesinos pierden hace poco alcaldías. Los asesinos ocupan cargos de representación en el parlamento. Ocupan cargos en el gobierno. El gobierno, los asesinos y sus cómplices civiles no responden por los crímenes. Se ha intentado instalar la idea de que en Chile hay verdad y justicia con cárceles especiales, donde ni siquiera tenemos la certeza de que ellos sean, efectivamente estén cumpliendo sus penas. Tenemos un poder judicial que cada cierto tiempo da alguna buena noticia, pero que es relativa, porque lo cierto que ha buscado, a través de una figura legal, garantizar la impunidad de los violadores de derechos humanos. Encontrar un fragmento óseo o encontrar los restos de un desaparecido, esa no es la verdad. La verdad está pendiente, el nombre de los responsables está pendiente, el enjuiciamiento de esos responsables está pendiente. Un país que asume y cimenta su vida en el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos sigue pendiente. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que va presente, ahora y siempre, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recordar que soy viva en medio, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, sólo me hace falta que estés aquí, con tus ojos claros. Jenny nació el 27 de octubre de 1953. Su educación primaria la hizo en el Colegio San José. Después pasó al colegio, al liceo de niñas, donde, ustedes ya bien saben, formó parte del Frente de Estudiantes Revolucionarios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí conoció a la directora. La directora tenía problemas de dinero por un gimnasio y el centro de alumnos empezó a investigarla. Con tan mala suerte que esta mujer era la esposa de Salem Benson. Y ustedes saben quién era Salem Benson. Llegó a ser jefe del CNI. Entonces ahí se desarrolla ya toda nuestra tragedia. Ella desapareció el 17 de octubre de 1977. Se supone en una plaza, la plaza Guarelo. ¿Qué edad tenía? 23 años, 3 meses, 20 días. Cuando mi hermana no llegó más a su casa. Cuando nos entregaron su huesito, porque esa es la verdad, de toda la atrocidad que se cometió, creo que lo que más sufrí fue cuando me mostraron el esqueleto. En una pantalla nos mostraron el esqueleto y dos partes rojas habían. Era este huesito de aquí del pecho, que se llamaba Manurio, y el dedito chico del pie. De los 180 y tantos huesos que tiene el cuerpo, era lo único que había quedado. Cuando lo tuve en mis manos, pensé en la maldad del hombre, el ensayamiento. ¿Cómo podían, después de 35 años, dejar eso nomás? Si a uno le basta con morir una vez, ¿por qué matarlo cuatro veces? ¿Para qué? Gente mala, esa es la palabra general, enferma de la cabeza. No hay nada peor que ser mutilado en sus sentimientos, en sus deseos, en sus aspiraciones. Chile ha sufrido eso. Hemos sido mutilados en nuestro ser más profundo. En realidad, cuando todos reflexionamos sobre esto, hay respuestas que no tienen. Primero, ¿quién era Jenny? Una chica alegre, una chica que le gustaba cantar, una chica que le gustaba contar cuentos, una chica que le gustaba salir de vacaciones, de todas las cosas de la vida. Fue mutilado. Entonces uno piensa, bueno, ¿por qué mueve tanta maldad el dinero? Usted sabe claramente que aquí en Chile son 20 las familias que tienen el poder. Y si a usted le toca el poder, mueven todos los hilos para poder no ser tocado. Hoy se acabó la mentira. Gente que declaraba en los tribunales, que la habían visto en Europa, que la habían visto en Argentina, que la habían visto en Viña. Y en realidad no estaba ahí. Estaba en un socavón, en un cerro. Allá la habían dejado. Pero bueno, si usted se fija, hace 35 años sucedió esto. A los 35 años supimos la verdad y aquí está Jenny. Aunque es simbólico todo, pero la tenemos. Sabemos qué sucedió con ella. Y eso nos da conformidad. Como familia queremos agradecerle a todos su presencia, su cariño, su estímulo. A cada uno de todos. A cada uno de todos. Si yo lo pudiera abrazar a todos, lo haría. Y le diría muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Aunque los pasos toquen, mil años este sitio no borrarán la sangre. De los que aquí cayeron. Y aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad. Y yo me siento. Y yo estoy aquí donde jamás me fui. Estoy aquí y a veces canto. Te puedo ver sola bailando. Me quedo con la imagen de una joven bonita, alegre, solidaria, dedicada a los pobres e intelectual, inteligente. El último día que la vi, la vi salir sonriendo de esta casa, con su bolso, con su cuaderno, a la universidad. Voy a hacer la imagen que tengo de ella, la imagen de una niña de 22, 23 años, llena de vida.